¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Sillero. Y Alejandra Molina. Tres autos han sido vandalizados en diferentes casas en el este de Jallalía. Daniel Benítez conversó con las víctimas de esta ola de ataques que tiene a los vecinos aterrorizados. Adelante. Félix, Alejandra, muy buenas noches. Como pueden observar a esta hora, los dueños han intentado proteger los autos de la mejor manera posible. Mientras, aquí en el suelo todavía quedan los rastros de la agresión. Eso debe ser alguna gente que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. Molestia y frustración es lo que siente esta familia de Jallalía, tras amanecer con una desagradable sorpresa. El auto del menor de los hijos vandalizado, aparentemente con el objetivo de robarle cualquier contenido en su interior. Aquí le metieron como con perles, le reventaron todos los cristales del lado allá. Mi hermano que no gana ni para echarle gasolina, entonces ahora tiene el carro sí dañado. Pero si un solo caso alarma, tres en una misma noche asustan. Otros dos vehículos, ubicados muy cercano al primero, también fueron blanco de los criminales, quienes convirtieron las primeras horas de este martes en una pesadilla para varios residentes de la 4 avenida y la 33 calle del este de Jallalía. Me rompieron la madrugada de hoy y el vidrio este, el cristal este del chofer. ¿Te intentaron robar algo? Sí, me intentaron robar el equipo de música. Me encontré los vidrios ahí en el piso y me extrañó ver el carro así. Entonces el amigo mío que duerme ahí, él sintió como a las horas de la mañana un golpe, ¡boom! Pero él pensó que era el aire mismo, la frialdad. A la preocupación lógica de que actos como este se repitan, se suma otra, el gasto en reparaciones. 600, 700 dólares, son todas las ventanas. ¿Cuánto te costó esta reparación? 100 pesos me costó la reparación. Eso me iba a salir sobre 150, 200 dólares por ahí, me imaginaba que iba a salir. De momento José Ramón ya protegió su auto para pasar esta noche. Mientras tanto la familia Pereira espera encontrar los recursos para arreglar el suyo. Y como siempre sucede en estos casos, la policía de Jallalía está pidiendo a cualquier persona que tenga información relacionada con este hecho que por favor llame de manera anónima a la línea de alto al crimen marcando el 305471-TIPS. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. anónima a la línea se », a nos pasan, es cierto y 2 a 1 a 2 potas y el color inconsciero. La cará toda más fondo, es decir, ¿qué van a la línea?